¿Qué es la ley de la República Dominicana? Es la que responsabiliza al Ministerio de Industria y Comercio, Hacienda, Aduana y en especial en esta ocasión a Salud Pública que es la que nos va a guiar con los protocolos a seguir para que nosotros podamos hacer las cosas como debe de ser, como el presidente Luis Abinader nos ha instruido.